Adrián Dimonte nos dice cómo ganará el reto de los cuatro elementos además nos habla de su esposa a la que nunca le será infiel chécalo aquí bueno pues aquí está mi querido Adrián Dimonte y además aparte de ser el hombre más guapo del mundo quiero decirles con el permiso de su mujer divina que está aquí que le le di un beso en la boca te calmas me robaron un beso ayer en la boca me dijeron a que no te atreves y dije eso es que me lo merezco y la mujer llega y te saluda como si nada más vale ser socia de un buen negocio ser la dueña y propietaria de un maldito y besa rico besa rico Adrián o bueno besa rico Shani ni tiempo tuvo de besarme yo no me lo agarré y ya bueno pero quiero decirles que Adrián Dimonte este hombre divino que que salió con todos ya lo conocimos cuando salió con la tanga este en mira que baila y luego fuiste jurado bueno en bailando por un sueño después fui jurado de de pequeños gigantes de pequeños gigantes con Galilea Montijo que fue divino y ahora te vas a ahí si no puedo enseñar la tanga pues estamos hablando de niño pero pero ahora te vas al reto de cuatro elementos ahí sí me van a ver con tanga todos los días ahí sí y feliz y cuánto empiezas mira si llevo a la final a cuatro casi casi cuatro meses la primera temporada se duró cuatro meses esta segunda lo van a hacer un poco más compacto van a grabar sábado domingo todos los días no hay no hay nada libre ahí entonces si van a ser 15 15 semanas pero me comentaba el productor que no son semanas o sea pueden es el ciclo en lo que mandan alguien a casa no se puede ser en tres días cuatro días a lo mejor puede ser una semana depende que tan complicado sea y y si bueno si llego a la final si serían tres meses y una semana pero si sabes a lo que te estás metiendo o sea que es muy rudo para nada o no te ha caído el 20 de que te llevas cuatro meses dice dice pues llega la final cabrón sí pero no se mira es algo tan distante la verdad mira te soy sincero y le estaba comentando a sandy el otro día no de que en bailando por un sueño cuando yo empecé y vi mis o sea mis contrincantes te lo juro o sea dije algo dentro de mí decía ay yo creo que sí puedo ganar no pero nunca lo decía porque dije pues ay no se va se va a tomar mal o sea no siempre no tiene que ser humilde pero algo dentro de mí yo creo que es como mi espíritu de de competidor yo decía yo creo que sí puedo ganarlo pero lo único que o sea yo decía que por parte de mí pues yo lo voy a echar todo ahora dije no creo que méxico le dé pues el premio a un extranjero y más cuando pasó lo del 19 de septiembre del sismo el temblor y todo este tipo de cosas es que híjole estamos viviendo un momento muy sensible en méxico que no creo que me lleve yo la copa o el premio no y para mí fue yo creo que doble doble ganancia exacto de que un momento tan difícil exactamente que me lo dieron a mí y ahorita no está muy cañón esto sí no quién más quiénes más están mira este todavía no sé pero sí ya se filtró pero si tienes ahí nosotros tenemos por aquí unos pero a ver tú a ver dime tú a ver quién tienes ahí a ver si vamos palomeando se filtró algo de que julio camejo va a estar se filtró por ahí de que va a estar pedro moreno también se filtró por ahí pedro moreno sí y pedro moreno y julio están cañones o sea mis compatriotas acá y pero tú les ganas por la edad no que por si ganó el rasta que tiene 49 o sea no manches tiene 49 el rasta y mi respeto es para el compa eh lo amamos era nuestro gallo y que hubiera ganado él en casa estábamos de ah bueno pero ahora es otra ahora es otra bueno y de mujeres de mujeres híjole me van a matar de mujeres no dale no se filtró sí también es que aquí lo tenemos estamos palomeando aquí creo que eh Mariana 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 Echeverría exacto que si hace mucho fitness y una japonesa Hatitoshi ah este esta la actriz la alta delgada de cabello largo ahí te pasas oigan la descripción alta delgada de cabello largo adivinen quién es por ejemplo tú no eres ni alta ni delgada ni de cabello largo yo sí soy delgada qué perra eres está en tierra la vida no pero estemos viendo por ejemplo los los este castings sí y vimos ahí personas que dicen no más había un ucraniano un compa que el güey está muy cañón o sea yo creo que sí va a entrar porque son los famosos contra los los pero la gente así de exacto unos viajeros que le decían o sea ahí sí va a haber muy buena competencia tan rápido porque la verdad es que si eres uno de los principales nombres que tienen ahí no 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 si pierde pierde según me dijeron me dijo la producción me dijo la producción me dijo a ver cabrón vas a ser nos estás costando caro vas eres el más caro del elenco eres el que más caro está cobrado según dicen está bien tienes que durar porque tú cobras duras toda la competencia tres días yo creo que por eso me van a querer sacar está como José que cobró que cobró dicen el cinco millones por la serie nadie la vio pero él ganó muy bien pregunta o sea a ti te pagan lo mismo si duras los cuatro meses que si duras una semana o no 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 lo que sí me dijeron o sea o sea si estoy siendo como el según me dijo el productor y me dijo televisa que les estoy costando soy el que más les estoy costando pero es es una competencia totalmente verídica o sea no puedes ir a negociar y decir bueno mira yo cobro tanto pero gano 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 no gane no porque no tiene gracia no o sea no te vas a entonces o sea tú dijiste yo cobro tanto si gano no o sea yo dije yo cobro tanto por semana exacto por programa empezó la negociación exactamente la semana que dure o sea si nadie va de que o sea se han dado programas en la televisión de que dices yo cobro por adelantado cinco programas en esto no sé cuando te vas ya se va ya me voy ya muy pronto me voy es un holograma ya se fue y de hacer fiesta de despedida cuándo la hacemos y en donde el soltero cuando porque por menos para un videojuego cortaron a una imagínate si metemos presión de anillo cumpleaños es el 30 30 no 31 de julio y pues me voy muy muy pronto ya pues este te vas antes de tu cumple muy pronto y están tristes a este tuve santa y cel está triste si estaba un poco tristón ahí pero también pues yo no la veo nada triste así yo y a veces estoy a ver que nada más que le dejes la tarjeta como la ranita no me venían diciendo me venían diciendo mi piar mi suegra y mi mujer ay no este tú vete solo déjame la tarjeta de cuenta abierta pues claro como hay que ser inteligente yo acá bien codo ranchero ella también cobra por la semana fíjate la semana de espera fíjate también la semana oye una plática a ver tú vas a cobrar tanto por semana entonces no pero y luego mi familia así de o sea si te ganan los dos millones a mí me a mí me me lo dijo pues una abuela este bueno si ganas los invitas ahora a comer a todos los de shannick va aquí lo prometo que no creo porque no creo lo voy a decir o sea si ganaría cuatro no no lo va a decir porque dice que no es humilde si ganaría cuatro elementos no es que esta vez te lo juro con toda mi alma porque está muy cañón es que es muy difícil sabes que mira hablando por un sueño era una pareja yo sé entonces es un 50% 50% mi bailarina era tímida o sea no hablaba nada tenías que empujarla pero pero era muy buena bailarina y teníamos un excelente coreógrafo chingoncísimo paul barris ahí en los ángeles entonces la verdad si fuimos muy buen equipo en esto son cuatro y muchas veces si me toca pedro moreno en mi equipo o julio cualquiera de los dos o sea está padre vamos a pero tú eres nuestro gallo sí pero por ejemplo me pueden tocar dos mujeres que no sean o muy deportivas o que nunca hayan sacado el perro a hacer pipí o sea y y pues ya nos ahora sí que nadie se va a escribir que no haya sacado el perro a hacer pipí pero tú puedes ver o sea si alguien es como si alguien es como deportivo o sea si tú ves que alguien o sea tiene buen cuerpo o le gusta correr o le gusta deportista exactamente entonces ya eso es un plus puede ser que nos toque a alguien que realmente no le gusta el deporte y ya valimos sabes porque no sé pero si meten a cualquiera o sea yo podría entrar aunque no me sepa no sepa subir las escaleras de hecho lo hacen lo hacen para eso para que el equipo no sea de todo el mundo así super fitness a que a lo mejor métele como una pastilla así para que lo baje no él está súper bien o sea está entrenando nos hablamos y me dijo oye tenemos que juntarnos ya hablé con pedro en miami tenía una gripa en miami me dijo pero pues ha sido deportista toda la vida entonces yo creo que mi preocupación son las mujeres no te creo bueno te deseo toda la suerte del mundo y rápido antes de despedirnos que quiero despedirme dándole las gracias a adrián dimonte a artemio analu anilio a usted que nos hace el favor de escucharnos pero nada más tienes 30 segundos para contarlo de tu papá y la borrachera así la borrachera bueno este mi papá ya tiene 55 años pero una vez este por tomar mucha cerveza le se le inflamó la próstata y te metió en la tina cuando me metió la tina una borrachera en casa de sandy y me meten una señora le dice una señora le dice metadrian en la tina y ahí va el güey me desnuda y me meten la tina blanquita y dice no raúl tienes que ponerle agua y meterle hielo en los gracias